El no te va a amar, como yo puedo amarte, es Versace, como yo voy a besarte, es Versace, es Versace, Versace Para todos vosotros, en exclusiva, no me llames más, no voy a contestarte No me llames más, no voy a contestarte, ni voy a ir a buscarte El no te va a amar, como yo puedo amarte, como yo voy a besarte No sé si lo que me cuenta ya es verdad, que me respeta que ya no hay nadie más Que nunca me podría lastimar, que sin mía no puede estar Y esta relación de locos, me miente, me mira a los ojos, no existen como yo, no hay otros Me quiere para cuando estamos solos, y siempre llevaré esa pena Llevo cadenas en las manos y en las piernas, solo le pido a Dios que tú me quieras Mi beba, mi amiga y fiel compañera, rezaré pa' que seamos uno Para que quieras lo que yo en el mundo, nuestros caminos marcando tu rumbo No andar por la vida pegando tumbos Solitos tú y yo, tú y yo haciéndolo Solitos tú y yo, tú y yo haciéndolo No me llames más, no voy a contestarte, ni voy a ir a buscarte Él no te va a amar Como yo puedo amarte Como yo voy a besarte Como yo voy a besarte Solitos tú y yo, tú y yo haciéndolo Solitos tú y yo, tú y yo haciéndolo No me llames más, no voy a contestarte, no voy a ir a buscarte Él no te va a amar Como yo puedo amarte Como yo voy a besarte No quiero falsas esperanzas De hacerme sufrir ya me cansas Y sé que en el parito arrasas Pero estás sola al llegar a tu casa No me llames más No voy a ir a buscarte Hoy paso de contestarte Él no te va a amar Deja de maltratarte Me tienes pa' cuidarte Bebe